Bueno, bienvenidos a la presentación de esta primera edición del taller de Liternatura. Mi nombre es Inma Gascon, para los que no me conocéis, soy ingeniera agrónomo y el taller lo que pretende es a través de la literatura, a través de la lectura, apasionarnos y acercarnos a la naturaleza, porque somos naturaleza. Cerraremos cada uno de los talleres con un café literario, con dos autores que escriben maravillosamente bien y comunican fenomenalmente, que son Santiago Beruete y Aina S. Erice. Así que, bueno, aquí os esperamos y animaros y engrescaros a que participéis en el taller. Fundació Sa Nostra. Compromís amb les persones.